Pimbal, piraguas, tiro con arco, rappel, tirolina y hinchables. Estas son algunas de las actividades que te ofrece la empresa de turismo activo Descensos Medina para este verano. Ven a conocer nuestros descensos en Piragua por el río Águeda. Somos la empresa pionera en Ciudad Rodrigo. Te proporcionamos todo el material necesario, incluido el desplazamiento desde las instalaciones hasta la salida de la actividad con el vehículo de la empresa. Disponemos de vestuarios, duchas y una zona ajardinada donde una vez terminada la actividad te invitamos a un refresco. Cuando mandes a tus hijos a realizar actividades multiaventura, asegúrate de que la empresa esté dada de alta en el registro de turismo activo de la Junta de Castilla y León y que tengas seguro de responsabilidad civil y accidentes. No te arriesgues. Descensos Medina. Teléfono 658 47 46 45. Llámanos y reserva tu actividad.